y es un nuevo temblor de magnitud 3 1 ha vuelto a sacudir la provincia de granada este temblor ha tenido epicentro en la localidad de gojar con una profundidad de un kilómetro y una intensidad de 3 a 4 en la escala de richter justamente el día en el que se desactivaba la alerta de pre emergencia sísmica en la provincia de granada